Vengo de una familia muy humilde también y sentía irrespeto de donde vengo, irrespeto lo que me dejó, las enseñanzas que me dejó, pero siempre sentía que no quería estar allí, esa es la verdad. ¿Qué es lo que te molestaba de estar en un estrato tan bajo? El éxito es una consecuencia de hacer lo que haces, como por ejemplo tú. Yo me sentía bruto, porque hubo un profesor que se encargó de hacerme sentir bruto. Llegué a ser el peor estudiante no solo del salón, sino del colegio entero. ¿Para mí qué significa trascender? Viviana, te voy a poner tu caso. Nadie puede contar la historia, por ejemplo, de la animación sin decir tu nombre, te guste o no. Creo que no valoro traicionarme. Yo me he llevado kilos de hate encima y cancelaciones en las redes por decir lo que pienso. Este programa presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, vívelo todo. Centro Médico Docente, la Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Mara Plus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrovit, un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Barocho, gastrobar and VIP lunch. Viaje Humboldt, un mundo de opciones. Bastro, gastrobar and VIP. Mis queridos VTubers. Como siempre arranco diciendo que soy Viviana Gibelli para quienes no me conocen, que esto es un contenido divino que decido yo, entre ustedes y yo lo decidimos porque ustedes son los que mandan aquí y que bueno que como siempre antes de arrancar esta entrevista ya saben lo que tienen que hacer, se suscriben, le dan like, lo comparten, me comentan porque los leo y en función de eso vamos creciendo y avanzando juntos. Es la primera vez que me voy a sentar a hablar dentro de mi canal con una persona que es viral por su manera de comunicar dentro de las redes sociales, ahorita él me decía tú eres famosa, yo soy viral y vamos a hablar precisamente de eso pero también de su vida porque a mí me encanta saber qué hay detrás de una persona que se muestra y que sabe cómo mostrarse. Él es conferencista, gestor de crisis, director de estrategias digitales, sabe de comunicación, sabe lo que sirve, lo que no, cómo comunicarlo y eso también me gusta de él. Vamos a conocerlo un poquito más a fondo, ¿les parece? Es Israel Gómez. Querido, ¿cómo estás? Gracias por abrirme la puerta de tu casa. No, tu casa también. Gracias. Bueno, me voy a hacer el cuarto abajo, pero en esta área. Hecho. Que me encanta donde está la piscina y sabes que vengo con mis costillas. Tú sabes que este... Mira Viviana, tú sabes que esta entrevista para mí es muy especial y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Siento que estoy saldando una deuda. ¿Por qué? Estoy saldando una deuda en buen sentido, en buen sentido con mi papá. Mi papá murió hace dos años de COVID y yo creo que mi papá, si hubiese nacido en los medios digitales, fuese el presidente de tu club de fans. No, me digas eso. De hecho, yo estoy seguro que no lo recuerdas. Una vez, hace muchos años en Menevisión, te abordé y te pedí un video y tú súper amable me grabaste el video y me lo enviaste a mi papá. Y yo creo que lo tuve en mi bolsillo durante muchos meses a mi papá por ese video, porque era tu fan absoluto. Y aparte, era la única estrella de televisión que mi mamá le permitía sin ningún problema que fuese su fan. No me digas eso. El que tú estés aquí en mi casa hoy, a mí, me mueve emociones también porque me hubiese encantado que mi papá hubiese estado vivo y hubiese estado aquí mirando esta entrevista. Entonces voy a arrancar con, tú sabes que yo quería arrancar esta entrevista con, como tú eres un hombre de plataformas, con la más viejita de todas, con Facebook, que tiene F de familia. Que tú sabes que para mí la familia es muy importante, es fundamental y qué bueno que me hayas dicho eso de tu papá, así que me desarmaste con eso. Quiero que sepas, porque ese es mi talón de Aquiles, la familia. No recuerdo ese video, pero me encantaría si lo consigues por ahí para podérselo mostrar a las personas. Y lo bonito de recibir ese comentario, ¿no? Porque me imagino que manipulaste a tu papá. Claro, durante semanas. Te digo que lo tuve en mi bolsillo gracias a ti. Manipulaste a tu papá. Después vamos a hablar de eso y vamos a dedicarle este segmento a tu padre, que es muy importante. ¿Te parecías a tu papá? Ojalá, ojalá me parezca a mi papá. Ojalá pueda ser yo la mitad de lo buen hombre y de alguien que me enseñó no solo el valor de la familia, sino el valor de la amistad incondicional. Y el significado de la palabra lealtad. Nunca lo tuve que buscar en un diccionario. Mi padre siempre me lo dejó claro desde muy pequeño. Del honor y sobre todo de los códigos. De que los códigos van arraigados con tu formación y con el amor. Y hasta lo llevo tatuado en mi cuerpo, ¿no? Cosas que sé que él me dijo. Entonces cuando la gente me dice, ¿te pareces a tu padre? Yo le digo, sueño con eso. Ojalá, ojalá me parezca la mitad de lo que, de las enseñanzas que él me dejó. Tú sabes que generalmente uno termina diciendo, si me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá, eso lo decía mi papá, eso lo decía mi mamá, yo lo hago. Soy un reflejo de muchas cosas de mis viejos, ¿no? En ese sentido, ¿en qué te pareces tú a ellos? A tu mamá, que sigue viva, el otro día la vi en tus redes, bella al lado tuyo. Y a tu papá, que ya está en otro plano. Sí, yo siento que posiblemente, siempre lo digo, de hecho tuve que hacer terapia para entenderlo, ¿no? De que yo siento que heredé lo mejor de mis padres y lo peor también. Y eso es válido, ¿no? Eso es válido. Siento que de mi padre, el amor a la justicia o la lucha contra esa desigualdad que a veces es lo que a veces es mi motor y me mueve de manera automática, que no lo busco. Por ejemplo, este tema de defender a la mujer, sé que viene de los valores de mi padre, sin duda, ¿no? O a lo mejor a veces esa reactividad que me lleva a hacer cosas que a veces no son tan buenas y a veces te traen consecuencias, también lo haré de él, ¿no? Y de mi mamá la compasión. Yo siempre defino a mi mamá con esa palabra, porque creo que mi mamá nunca la he visto odiando a nadie, odiando a nadie, bajo ninguna circunstancia. Inclusive, en situaciones tensas y difíciles, mi mamá es altamente compasiva. Entonces, yo digo, son cosas que ya, cuando eres joven no lo entiendes, cuando ya entras a una edad, tú dices, empiezas a ver todas esas cosas y tú dices, guau, qué valores, ¿no? Pero la compasión y la justicia son valores hermosos, ambos. Hermosísimos, claro. Por eso quería arrancar la familia, porque la familia es la base de todo Israel. O sea, hay quienes superan el pronóstico de haber tenido una familia quizá disfuncional, aunque en el fondo creo que todo cierto grado de disfuncionalidad tenemos en nuestra familia. Pero en ese caso, por ejemplo, tú eres, fuiste un hijo rebelde, según tengo entendido, pero rebelde porque querías o porque no podías ser de otra manera. ¿Por alguna condición en especial? ¿Qué te llevó a ser a ti tan rebelde de chiquito? Bueno, yo creo que, Viviana, era también, soy el menor de mis hermanos y todos mis hermanos universitarios con posgrado. Y yo sentía que yo era un creativo. Hoy en día lo entiendo, ¿no? Y por eso no quiero que mis hijos repitan esto, ¿no? Por ejemplo, te cuento una anécdota. En bachillerato llegué a ser el peor estudiante no solo del salón, sino del colegio entero. Y yo decía, yo me sentía bruto, porque hubo un profesor que se encargó de hacerme sentir bruto. ¿Por qué? ¿Qué te dijo ese profesor? Porque no entendía química orgánica. Y me decía, y él me convenció. Y llegó un momento en que yo siendo un adolescente, entré en frustración y le decía a mi mamá, yo no quiero ir más. No puedo con eso. Y realmente hoy en día lo veo en retrospectiva y era un creativo atrapado en un pupitre tratando de aprender química cuando yo lo que era, a esa edad ya había montado un negocio y mantenía a mi familia. Sí, lo que pasa es que acuérdate que la educación dentro de todo no ha evolucionado mucho, por lo menos en ciertos países. Entonces, antes era incluso peor, porque no se hablaba, ni siquiera tú podías visualizar un chamo y decir, oye, yo creo que él tiene inclinaciones para tal cosa o tal otra. Pero entonces tendían a catalogar o etiquetar a un chamo como, como hoy en día lo hacen, y no se tiene déficit de atención, cosa que me molesta enormemente, en lugar de decir, este niño sirve para otra cosa. Así es. O su energía está focalizada en otra cosa. Siempre me lo preguntan, me dicen, ¿qué quieren que sean tus hijos? Yo les digo felices. Y para ser feliz tienes que hacer algo lo que te apasiona y lo que te ama. Totalmente. O sea, yo he tenido paciencia con ellos, como te decía Sofía, que si quieres ser bailarina, yo quiero que seas bailarina y lo disfrutes. Y no le digo, tienes que ser la mejor bailarina. No, tienes que disfrutar lo que haces. Y eso, el éxito es una consecuencia de hacer lo que haces, como por ejemplo tú. Sí, lo disfruto. Tu carrera es pública, lo hemos seguido. Y eres una persona que ha logrado remar su fama a través del talento, pero también en una era digital donde el tener talento no significa que seas popular o tengas éxito en las redes sociales, lo has logrado también, lo has hecho y lo has evolucionado. Y eso solamente hay una sola condición que te aseguro que has tenido durante toda tu vida y es pasión por lo que haces. Total. Si no tuvieses esa pasión, te hubieses tragado ya al medio. Creo que la pasión es lo que te mueve en la vida. Yo también, en ese sentido, quiero que mis hijos sean felices y hagan lo que les apasiona. Porque la felicidad te la trae la pasión por lo que haces. O sea, la pasión por quien amas, por tu familia, es eso lo que te mueve. Yo tengo una manera de encontrar cuál es la pasión y eso lo doy en mi conferencia. ¿Cuál es? Dame ese dato, porque aquí todo está navido por aprender de alguien que, como dije al comienzo, sabe cómo comunicar. Yo siento que la gente confunde talento con pasión. Muchas veces eres talentoso para algo, pero no significa que sea tu pasión. Es decir, talento es lo que se te hace fácil. Claro. Por ejemplo, tú tienes habilidades en la animación, en la comunicación, en la actuación, que se te hace más fácil a otra persona. Tienes un talento. Pero pasión es por lo que pagarías por hacer. Imagínate lo que te gusta, que pagarías por hacerlo. ¿Por qué has pagado tú? Por ejemplo, yo amo hacer, creo que tengo talento para hacer estrategias de marketing. Se me hace fácil. Se me hace fácil pensar una idea creativa, implementarla y que alguna marca, producto o servicio tenga éxito. Pero si no me pagas, no lo hago. Pero, por ejemplo, dar una conferencia. No, pero tú, pagar. ¿Por qué has pagado? Ahí voy. Pero, por ejemplo, dar una conferencia a un grupo de estudiantes. Entonces, me gusta tanto que pagaría por hacerlo. Y lo hice. Mi movimiento de las conferencias nacieron yo un año pagándome yo los boletos a mi equipo, yendo a las universidades con los estudiantes, hablándoles de marketing, porque yo sentía que había una necesidad en el área de marketing para los estudiantes. Y yo dije, bueno, yo no les voy a llevar teoría. Les voy a dar mi experiencia de 10 años en toda América Latina manejando marcas. Entonces, lo que te quiero decir es que ahí dije, bueno, tengo un talento a lo mejor en marketing, pero mi pasión es comunicar y mi comunicación es formar y mi pasión es comunicar y dar un poquito de lo que aprendo. Fíjate que yo de Facebook brinco al Instagram, porque una de las cosas que mueven en el Instagram, uno es educación, otro es entretenimiento y otro es informar también, de alguna u otra manera, ¿no? Cuando tú me dices que a ti te mueve educar y arrancaste haciéndolo, porque te gusta que la gente aprenda algo que para ti es muy sencillo, aparentemente. O sea, a ti se te da solo el marketing y cómo construirlo. Pero educar no es tan rentable. No tiene la misma cantidad de view, no. Vamos a estar claros. Igual que cuando tú enseñas algo feliz. O sea, la gente se conecta y aquí te quiero preguntar como alguien que entiende esto de comunicar a través de las diferentes plataformas. ¿Por qué la gente no se conecta con la educación? ¿Por qué la gente no se conecta igual con un programa o un episodio o algo que tú muestres que tenga un final feliz o que cuente una bella historia? ¿Me entiendes? La gente se conecta con el drama, el desamor, el dolor. ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas. Te respondo eso en dos partes. Primero, históricamente, el odio y los sentimientos negativos son motivadores más fuertes que el amor, lamentablemente. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Una noticia o el hate, por ejemplo, en las redes sociales, lo vas a ver mucho más que el que te escribió algo bonito o reconoce tu trabajo o tu talento. Los finales trágicos siempre van a ser más compartidos que los finales felices, como tú lo dices. Pero lo que tú estás diciendo, y ahí puedo no diferir, pero sí puedo complementar tu idea, que es lo que siempre hablan de valor. Cuando dicen, es que hay que crear valor, ¿no? Valor. Y yo digo siempre... Contenido de valor. ¿Y qué es contenido de valor? ¿Educar? No, fíjate. Yo te lo pongo en esta escena. El valor se compone en tres pilares. El primero es emocional. Totalmente. Es decir, que te haga sentir mejor. Entonces, algo que me hace sentir mejor sea las cuentas de humor. Por eso, por ejemplo, tenemos un fenómeno como Marco, como Santi, el nuevo tiktoker, que es un fenómeno. Te hace reír. Te hace sonreír. Te hace sentir mejor. O estas cuentas motivacionales que tú lees y lees algo que te identifica y, digamos, lo compartes porque te tocó emocionalmente y te hizo sentir mejor. Ese es un contenido de valor. El otro contenido de valor es que te enseña algo práctico. Práctico. En las redes tiene que ser práctico. Por eso crecen las cuentas estas de 10 hacks para crecer en Reels de Instagram. O 5 maneras de hacer tal cosa. Esas cuentas te enseñan algo práctico. Y el tercer pilar de valor es informar. Es decir, no me hace sentir mejor, no me enseñaste nada, pero me mantengo informado. Una cuenta capaz de monetizar y de hacer mucho dinero es una cuenta que es capaz de transformar algunos de esos pilares de valor y utilizar un formato que le llegue a la audiencia que necesita. Tú me decías, la educación tal vez no da dinero. Te puedo decir que nosotros tenemos una de las unidades más rentables de todas las empresas que manejamos es la educación. Es la educación. Pero estoy hablando en Instagram, en las redes como tal. ¿Me explico? Por eso hablé de, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que emocione, lo que sea práctico y lo que informe. Son las cosas con las que se conecta la gente en Instagram. Pero la educación no monetiza tanto. O sea, la gente lo considera como aburrido en ese sentido. O sea, para muestra un botón en Instagram. Para mí un contenido de valor es un contenido que te deje algo. ¿Me entiendes? Y si algo te deja algo, te está educando en cierto sentido, ¿no? Bueno, creo yo, pero yo no puedo discutir eso contigo porque, bueno, tú estudiaste eso. Yo estudié otra cosa. Yo solamente tengo talento para comunicar. Bien. No lo estudié. Yo estudié, fue medicina, que es otra cosa totalmente diferente. Y en esa área tú estuviste también. Y yo te tengo que confesar algo. Yo conecté contigo independientemente de que, por las cosas que tú montas. Porque me llamó mucho la atención que tú fuiste visitador médico. Porque mi papá, y yo soy responsable de estudiar medicina, gracias a que mi padre fue visitador médico. Y yo crecí entre tribunas médicas. Ok. Entonces a mí me costaba trabajo ubicarte dentro de eso, que es tan como la gente que no entiende cómo estudia yo medicina. Y estoy aquí sentada. O lo hice en forma paralela. Tú caíste por casualidad de la vida porque era más rentable. Así es. ¿Cómo lograste tú prepararte para ser directora además de un laboratorio? Todo esto me lo cuenta Susana Misticone, que es una amiga que tenemos. Sí, la adoro, la adoro. En común, una dermatóloga maravillosa, que además hizo clic con él, porque él le dio la oportunidad. Siendo nuevecita, de que brillar en los congresos. No se había graduado todavía. Estaba recién graduada, creo. Entonces, ¿cómo caíste tú como visitador médico? Bueno, como sabes, primero lo he dicho varias veces, porque necesitaba más dinero. Necesitaba un trabajo donde necesitaba más dinero. Pero mi papá no ganó tanto como visitador médico. No, bueno, una industria es una buena industria. Y Sofía iba a nacer y necesitaba un trabajo más dinero. Y luego fue la voluntad. Fue la voluntad porque creo que descubrí mi pasión en medio de una situación difícil. Que muchas veces eso es como lo que yo digo de convertir el caos en tu mejor aliado. Y comencé la visita médica y por allí tuve varios cargos. Fui gerente de producto, asistente de marketing, gerente de unidad de negocio. ¿Director de...? Hasta que llegué a ser el director de marketing del laboratorio en varios países también de América Latina. Y yo creo que era, mientras mis amigos se iban de Semana Santa en Margarita, yo me pagaba un congreso para estudiar, para aprender, porque no lo había estudiado a nivel académico. Entonces necesitaba que mi experiencia llenara lo que a lo mejor académicamente me faltaba. Y bueno, mientras amigos míos iban a Miami a ver un concierto, yo me iba a Colombia a hacer un seminario de marketing. Y así fue durante 10 años. Me entregué mi vida, literalmente. A formarme y a estar todo el tiempo allí, hasta que decidí, después de 10 años de estar allí, dije, bueno, ahora yo creo que ya llegó el momento de tomar esas decisiones, que si no las tomas, la vida la toma por ti y las toma en tu contra. Pero cuando me hablas de esos 10 años, en esos 10 años no solo fuiste visitador médico, director, de, fuiste otras tantas cosas. ¿En qué momento estudiaste 3 años y pico de Derecho? ¿Estudiaste Ingeniería de Sistema? Porque mirá que yo he hecho cosas en la vida. Pero es que yo no soy tan joven. Pero cuando hago la lista... Yo no soy tan joven. No, yo sé. Tienes 40 y para arriba, ¿no? 47. Estás casi a punto de llegar al quinto piso. 47 tengo. 47. ¿En qué momento hiciste tantas cosas? He hecho de todo. Yo lo sé. Fui hasta policía. Tú sabes que fui hasta policía. Sí, escuché que había sido policía, pero aduanero era la cosa. Aeroportuario. Aeroportuario. Pero no sabes cómo amé ese trabajo. Me encantaba. Bueno, yo hacía encuestas en la calle. Y fui en las puertas del poliedro, trabajaba, recibiendo a la gente. Vendí fuegos artificiales también. Estoy tratando de hacer memoria de todas las cosas que he hecho. Pero es lo que te digo. Es como que todo el tiempo estaba... Vengo de una familia muy humilde también y sentía... Y respeto de dónde vengo y respeto lo que me dejó, las enseñanzas que me dejó. Vivir de dónde nací, de dónde crecí. Pero siempre sentía que no quería estar allí. Esa es la verdad. Como que había otro lugar fuera que yo tenía que conquistar por mí y por mi familia. Ok. Israel Esbelí dice que es un barrio en Caracas de gente buena. Quizás no tan buena como sucede en todas partes. Pero qué es lo que te molestaba de estar en un estrato tan bajo o humilde. Sí. Yo sentía que era que yo quería vivir las cosas que yo veía afuera. ¿Qué veías? Yo, por ejemplo, tener vacaciones. Mi mamá hizo un gran esfuerzo, que se lo agradezco siempre, que me saca de... Apenas me graduo de sexto grado y me saca a estudiar en un colegio en Altamira, donde a mí me pegaba mucho porque no era mi estrato social con el que... Yo sabía el esfuerzo que había hecho mi mamá para poderme inscribir porque ella quería sacarme de allí. Para que tuvieras más roces con gente de más nivel. Digamos, con niños que tenían mejores posibilidades económicas que yo. Yo veía lo que ellos vivían y yo quería vivirlo. Entonces yo decía, como todo en los barrios, ¿no? En los barrios o eres deportista o eres profesional o hay gente que toma mal camino. Yo sabía que el del mal camino no era una alternativa para mí. Así que tenía que hacer lo otro. Y bueno, dije, tengo que trabajar y luchar hasta que pueda, digamos, no solo para mí, sino para mi familia, poder darle una oportunidad. ¿Qué fue lo primero que tú le diste a tu familia una vez que tuviste las posibilidades de hacerlo? Los estatiques. ¡Ay, mentira! Te lo juro, porque yo recuerdo que trabajaba y los estatiques eran para mi mamá. O sea, yo gastaba todo lo demás, pero los estatiques eran sagrados para mi mamá. Entonces era como que siempre lo hablo con mi mamá y nos divertimos y nos reímos con eso. Porque yo respetaba eso, Viviana. O sea, no había manera que yo me gastara los estatiques. Eso era para mi mamá. Entonces era como que... Y ella también lo esperaba, ¿no? El estatique. Llegaron los estatiques, sí. Y además del estatique, que obviamente era producto de tu trabajo, porque te lo daban en la empresa. Cuando ya tuviste un dinero suficiente, ¿qué recuerdas que le compraste a tu mamá o a tu papá? ¿Qué les diste? Bueno, nosotros, como te digo, somos cuatro hermanos y siempre todos hemos estado muy pendientes de nuestros padres. Entonces no fue como que yo solo llevo el... Todos mis hermanos siempre han estado muy pendientes de... ¿Qué son tres? Cuatro. Cuatro. Siempre han estado muy pendientes de mis padres. Pero tengo un episodio que lo tengo marcado. O dos, ¿no? El primero es cuando le regalé una moto a mi papá, porque mi papá fue campeón de moto y todo lo demás. Y él me regaló... Mi primera moto me la dio a los ocho años. Entonces, muchos años después, cuando yo pude, yo le compré una moto a él. ¿Qué moto le compraste tú, Viviana? Todavía la tengo. La tengo... Sí, y él la amaba. Entonces fue como un acto como, papá, tú me regalaste una moto que me dio tanta felicidad que yo te quiero devolver eso años después. Entonces le compré su moto, le compré su moto, ¿no? Y otra cosa que mi mamá soñaba con ir a Italia, yo recuerdo que yo trabajaba en el laboratorio. No dice la marca porque él no dice marcas, porque eso se paga. Sigue. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, mi madre tenía el sueño de conocer Italia y yo todos los años hacía dos vacaciones, ¿no? Hacía una con Sofía y otra con mi esposa en ese momento, ¿no? O sea, hacíamos... Entonces, hubo una vez que decí, bueno, esta vez no voy a ser la mía, sino voy a regalarle ese viaje a mis padres. Y les regalé ese viaje, ese famoso viaje que hice, fueron a Italia. Reuní un año completo para poderlos llevar. Y fueron a Italia, fueron a Venecia, fueron... Y ese viaje, obviamente, para ellos los marcó. Unos novios eternos, ¿no? ¿Alguna vez te llevaron ellos de viaje a alguna parte o a algún sitio que recuerdes, además, que te produzca la misma sensación del colegio? Que tú dijeras, guau, hicieron un esfuerzo por llevarme a... Morrocoi. Nosotros no vivimos... O a X. Yo casi nunca tuve vacaciones por dos cosas. Primero, porque siempre reparaba. Entonces, como tenía que estudiar en reparación, no tenía vacaciones. Y segundo, porque ciertamente no podíamos agarrar una vacación toda la familia para llevarlo. Pero para que tú veas que hay momentos que te marcan para siempre y no tienen que ver con ostentacidad. Y recuerdo un viaje que hicimos a los Caracas, que... O sea, una cosa que lo llevo aquí grabado, que fuimos todos en familia. Y son cosas que son esos recuerdos que tal vez están ahí para siempre. Sí, que te marcan de alguna manera que lo llevas en el alma, tal vez. Tatuada. ¿Cómo compensas tú? O sea, ¿cómo le enseñas a tus hijos eso que te enseñaron papá y mamá a través del ejemplo? Por ejemplo, te voy a dar algo concreto mío. Mi papá era posguerra y comía una cosa que se llamaba pancoto. Que era pan con agua, una sopa hecha con pan viejo y agua y especias. Él nos servía eso cada 15 días. Para que aprendiéramos a comer de todo y agradecer lo que había sobre la mesa. Tu papá y tu mamá me imagino que eran personas así por lo que me estás comentando. ¿Qué ejemplo puntual de ellos tú repites en tus hijos? Hay un solo valor que trato de transmitirle a mis hijos más allá de eso. Yo entiendo que la vida cambió y el mundo digital nos transformó y nos transformó para siempre. Sí, lo sé. Para siempre. Uno de los valores que sí trato de transmitirle es lo importante de que ellos se mantengan unidos. Como hermanos. Porque sabemos todo lo que pasa. Estoy seguro que muchas de las personas que están viendo esta entrevista en este momento se van a sentir identificados con que no se llevan bien con sus hermanos, que pelean con hermanos, que pelean por herencias, que pelean por ese montón de cosas. Y al final si a uno le pasa algo, los primeros que van a estar ahí son los hermanos. Entonces, ese valor de mantenerlos unidos, de que ellos sean sólidos como hermanos, es como una de las cosas que más vivo en transmitirle, porque así fue mi papá y mi mamá todavía. O sea, es esa unión entre los hermanos, es estar juntos, es estar presentes. Es que no hay nada, ni plata, ni situación, ni cualquier cosa que te pueda, o que debería separarte o fracturarte como familia. Y por lo demás, yo soy un poquito más suelto en eso. Trato de adaptarme, porque conozco el tema de las redes también, de adaptarme a esta nueva... Me decías que tienes un niño de 14, ¿no? Una niña de 14 y un niño de... De 12, casi 13. Y ya son nativos digitales. Sí, a veces digo... Pero yo los alejo. ¿Tú no alejas a tus hijos de eso? No, más bien los educo. Ok, ahora después me vas a decir cómo los educas. Espérense esa parte, si eres madre o padre, para ver cómo los educo. Ustedes saben cómo los educo yo. Hoy les va a decir a Israel cómo educas a sus hijos en relación a lo digital. ¿Por qué la gente te tiene miedo? Yo no creo que me tenga... No creo que sea miedo la... No, sí. Hay gente que no le gusta que tú lo taggees. No quiero caer en boca de Israel o en la red de Israel. ¿Por qué tú crees que te tienen miedo? Y si no, sería preferible que te tuvieran respeto y no miedo, como a los padres, que es mejor respetarlos y no tenerles miedo. Bueno, yo no creo que sea miedo la palabra. Yo creo que hay algo que me pasa, ¿no? Muchas veces me mandan capturas de mujeres que... De peleas con sus parejas. Y cuando él les dice una grosería o les dice te voy a agarrar y te voy a partir la cara, y le dicen voy a mandarle esta captura a Israel, automáticamente el agresor baja la... Porque el agresor es cobarde. El agresor le tiene más miedo al escarnio público que hasta la cárcel. Y yo creo que tiene que ver con un tema de narcisismo. Muchas veces el narcisista es violento y los maltratadores tienen ciertos rasgos de narcisismo. Sí, claro. Entonces, me ha pasado. O sea, lo he visto con mis ojos. Muchas veces le tienen más miedo a que sean expuestos como maltratadores a una denuncia. Entonces, por eso digo, no creo que sea miedo. Creo que le tienen miedo al que sea develada su verdadera personalidad o la verdadera intención del agresor. Hay mucha gente que se escuda bajo ciertas profesiones para, digamos, para ocultar realmente su verdadera personalidad. Y eso también lo hablo en el libro. En el último. En el último. En manipulación. Así es. Vámonos para el Twitter. Ok. Cuando yo abrí mis redes, yo abrí Twitter, era la primerita así porque Facebook para mí es otra cosa. Y era solo información. Después lo que veo en Twitter es, digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y solo paso a informarme brevemente y sigo. Y busco fuentes muy confiables. ¿Qué te gusta y qué no de Twitter? Twitter es fantástico. Si lo logras entender. ¿Qué es lo que hay que entender de Twitter? Entender que Twitter tiene dos cosas, ¿no? Primero, la máscara del anonimato. El anonimato que es la máscara del cobarde, ¿no? Es muy fácil crear una cuenta falsa en Twitter y tener un montón de seguidores. Y opinar y hasta convertirte en un líder de opinión bajo el anonimato. Hay gente que no queda su cara también, pero Twitter pareciera drenar más la frustración, la rabia, la opinión encontrada. Twitter es la anti-empatía, ¿no? O sea, Twitter es más ligero, es más rápido. Es un lugar de debate, de discusión. Es un lugar de encontrar opiniones, no de apoyarlas. Entonces... ¿Twitter no es un lugar de odio? No, por eso te digo entenderlo. Cuando tú entiendes que los haters son parte del formato de Twitter, te dejan de afectar. O sea, te aseguro, por ejemplo, que a lo mejor vas a tener en Instagram, vas a montar este clip y va a haber comentarios positivos, negativos en el feed, pero en YouTube también. Pero en Twitter va a haber hate a morir, a morir. Y cuando entiendes que eso va a pasar, porque son parte de que al final los necesitas a ellos también. ¿Los entiendes como parte del negocio? Tú los entiendes como parte del negocio. Entonces, si tú los entiendes como parte del negocio, ¿qué haces tú con los malos comentarios? ¿Tú, Israel, recibe más malos comentarios que buenos? Depende. ¿Qué te gusta recibir a ti? ¿A ti te gusta recibir malos comentarios? Me da igual. O sea, me da igual. No, porque los malos comentarios desatan dentro de las redes una movida que no lo desatan. Bueno, empezamos a hablar al principio diciendo que esos sentimientos que no son los más, los que tienen más luz son los que generan más view. Hay que entender primero la génesis de las redes, de cómo las usamos. Las redes sociales nacieron en teoría para interactuar entre personas y se terminaron convirtiendo en un culto al ego. Se terminaron convirtiendo en un culto al ego. Es decir, las mujeres, o sea, las personas usan las redes para la aprobación. Necesito ser aprobado, necesito ser bella. Por eso es el triunfo de los filtros. El triunfo de las mujeres quieren ser más guapas y los hombres más inteligentes y más ricos. Y a veces no es sostenible, pero inclusive lo llegan a sostener. Mira lo que hizo el estafador de Tinder, ¿no? Sí, sí, sí. Es un culto al ego. Entonces, desde el momento que tú vives de la aprobación y un comentario positivo te va a hacer sentir bien, es tan grave como uno negativo que te haga sentir mal. Ok, y en tu caso, ¿qué opera ahí? En mi caso yo busco que trascienda mi mensaje. Me da igual cómo lo tome la gente. Me da igual cómo lo tome la gente. Por ejemplo. No, ¿y tu ego? O sea, ¿tú no tienes ego? Obvio, todo. ¿Qué alimenta tu ego? ¿Los malos comentarios o los buenos comentarios? Tengo un ego lo suficientemente grande como para poder cambiar de opinión. ¿Sí ves lo que te quiero decir? Por ejemplo, el ego es como un barco. Viviana, ¿no? Si es muy liviano, cualquier comentario, cualquier brisa te va a llevar a la deriva. Bueno o malo. Pero si es muy pesado, no vas a poder navegar. Más bien terminarás hundido. Entonces, la magia de las redes sociales es mantener ese ego como un barco ni muy pesado ni muy liviano. Ni muy liviano para que ninguna brisa te lleve o te saque de tu rumbo, ni tampoco tan pesado como para que te pueda hundir. Lo que pasa es que lo dices muy fácil, ¿no? Porque una de las cosas con las que yo te presenté al comienzo fue gestor de crisis. Pero una cosa es gestionar las crisis afuera y otra cosa es gestionar las crisis internas. Es que si no puedo gestionar las mías internas, no puedo gestionar la de un tercero. O sea, no hay ninguna crisis interna tuya que tú no hayas podido solucionar o gestionar. O sea, obviamente siempre te va a doler porque ese sentimiento excede cualquier lógica, ¿no? Que es, por ejemplo, que se metan con mis hijos. O sea, si se meten con mis hijos, se burlan o dicen cosas feas, obviamente eso, no importa que tan controlado estés, siempre te va a lastimar. O sea, te va a lastimar más que cualquier un comentario. Pero yo hoy en día, como vivo de eso, lo entiendo y no me molesta. O sea, a veces, mira, yo, por ejemplo, tengo un hater que me da la cara y me da su opinión, aunque me duela, yo lo respeto. ¿Qué te dice? Cualquier cosa que me pueda decir. O sea, ¿qué es lo que más te ha doliado que te ha dicho ese hater? No sé. O lo que te hayan dicho, lo que más te dolió sacando a tus hijos. Por ejemplo, ¿tú sabes qué duele mucho? ¿Qué? Que tú hagas algo y hagas un esfuerzo, consigas algo o logres algo y alguien lo desmerita de un plumazo. O sea, no, eso tú lo conseguiste de tal manera o eso tú lo hiciste porque te ayudaron y no sea así. ¿Qué pasa con frecuencia? Es que a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar. Y obviamente yo... No, a todos nos va a pasar. Pero, bueno, yo... Depende. O sea, alguien que abre sus redes sociales y cualquier cosa que coloque sale en la prensa, yo tengo que estar acostumbrado a eso, ¿no? Tengo que estar... Si eso me lastimara, no, fuese un tipo absolutamente infeliz. Y créeme que... Mira, Viviana, yo soy un tipo feliz. O sea, yo soy un tipo que disfruto la vida, disfruto mi mujer y disfruto estar en la playa y mirarle, disfruto a mis hijos, disfruto mi trabajo, disfruto mis amigos cuando vienen y se sientan conmigo. Y yo digo, yo siento que en este momento de mi vida difícilmente yo voy a leer un comentario en Twitter de que me digan, Ah, tal cosa, o que eres un enchufado, eres... Y yo diga, no, no voy a poder dormir hoy. O sea, estoy muy lejos de eso. ¿A ti no te preocupa que el público te cancele, por ejemplo? Que deje de verte. Me han cancelado. Me han cancelado. Me han cancelado. Pero es parte del negocio. Así como... Mira, las marcas más grandes del mundo no le gustan a todo el mundo. Es como decir... De gaseosas, de hamburguesas, que sabes de cuáles te estoy hablando. Claro, pero... Son las marcas más grandes del mundo. Y no le gusta a todo el mundo. Lo que te... Vuelvo a la base de la conversación. Entender las plataformas. Entenderlas y no dejarlas como un culto al ego. Vivir del medio es muy difícil, porque el medio vive de la aprobación. Tú animabas un evento y tú vivías de que la gente dijera, lo hiciste bien o mal. Tú haces un programa y lo subes a YouTube y dices... Vives de que la gente diga, me gustó tu contenido o me pareció mal. No, pero fíjate, llega un momento en la vida, ojalá uno entendiera eso desde el comienzo, en donde tu aprobación es la más importante. Si tú te apruebas a ti mismo, a mí no me interesan los 5.000 views. Y te digo una cosa, yo he tenido programas que son polémicos y he tenido otros programas, que siempre tienen un mensaje porque es mi manera de ser, pero he tenido otros programas donde he tocado temas que a mí me tocan muy de cerca y que me parece que educa de lo que estábamos hablando y que solo han tenido 5.000 views. ¿Y sabes qué? Ese programa de 5.000 views le ha llegado a una persona que lo ha necesitado. Ese ha sido mi satisfacción más grande. Yo voy más allá, que eso lo tengo en mi primer libro. Que más allá del reconocimiento público y de ese culto al ego, es trascender. Y yo te voy a decir algo. ¿Pero trascender para quién? Te voy a decir, para lo que tú hiciste con tu pasión. Te voy a decir, para explicarlo en una... Porque es más fácil, perdón que te interrumpa, que el público te apruebe a que tú mismo te apruebes. La aprobación personal es lo más difícil de conseguir. Pero te aseguro que en la historia de tu carrera habrás encontrado miles de personas que te amaban y... Otras que no. Que no me querían tanto. Y recuerdas las que no, porque uno es así. El ser humano es así. Pero llevo, soy por las que sí. Pero mira lo que te quiero decir. Para mí, ¿qué significa trascender? Viviana, te voy a poner tu caso. En la animación y en la televisión venezolana, nadie puede contar la historia, por ejemplo, de la animación sin decir tu nombre. ¿Te guste o no? ¿Les guste Viviana Villivelli o no? Para mí eso es trascender. Que puedan hablar de una industria y no puedan dejar de nombrarte les gustes o no. Eso es trascender. Tú lo lograste. Gracias. Eso no tiene nada que ver con hacer cosas para que los demás lo aprueben. Significa que creaste una carrera gigantesca y te enfrentaste a las cosas buenas y a las cosas malas. Pero imagínate que te hubieses parado por los comentarios malos. No hubieses podido trascender. Hubieses abandonado. Tú hubieses sido médico. Y bueno, y te hice las dos cosas al mismo tiempo. Pero si me sigues a lo que hago, hubieses abandonado la televisión. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. ¿Cómo se trasciende entonces ahora en redes con tanta competencia, con tanto contenido, con tantas cosas falsas? ¿Cómo trascender en redes? ¿Tú qué eres? O te llaman. O sabes muchísimo. Porque no importa. El conocimiento es importante. ¿Cómo se trasciende ahora en redes sociales? De la misma manera. O sea, tratando de que lo que hagas sea tan importante que aunque la gente te deteste y te odie, no pueda dejar de decir tu nombre dentro de lo que se está hablando. ¿Eso es lo que haces tú entonces? Entonces, para mí, ese es el único camino que existe para trascender. No que la gente diga si le gusta o si no le gusta, si le gusta cómo me he visto, o si le gusta mi casa, o hablen de mis parejas, o hablen de mis relaciones, que si las dejo cuando las embarazo. Eso me da igual. Mi vida personal la conozco yo. No importa el método que utilices para trascender. Siempre que esté marcado en lo legal, no. Ok. Ese es como un principio. Si no haces nada ilegal, no... ¿Qué valores no negocias para trascender? Bueno, yo creo que ese de la... No solo de la justicia y de la injusticia, ¿no? Creo que no valoro traicionarme. Autotraicionarme. O sea, yo me he llevado kilos de hate encima y cancelaciones en las redes, por decir lo que pienso. El costo de mantener un criterio es lo más difícil en redes. Y yo creo que la manera como yo voy a trascender, si es que llego a hacerlo, es porque tuve la valentía de mantener un criterio, aunque fuese en mi contra, aunque fuese cancelado en redes. Ok. Bueno, ustedes ya saben, una de las maneras de trascender es dejar su opinión sentada ahí, aunque es de hombres retractarse, o ceder... O cambiar de opinión. O cambiar de opinión. Porque en la medida en que vamos creciendo como seres humanos, nuestras opiniones también cambian. Así es. Generalmente, si crecemos, cambian para bien. Así es. Si tú fueses tu propio seguidor... Ok. Me dejaría de seguir y me bloquearás. Ay, no. Sin duda. Si tú fueses tu propio seguidor, no te voy a preguntar eso. ¿Qué no te creerías de lo que tú subes, del contenido que tú subes? Lo que te decía hace rato, lo feliz que soy. Yo no muestro el 10 por... Fíjate que lo hablábamos justo antes de... Viviana, soy reservado con esto. Y pareciera que no. En las redes más bien parece que lo mostraras. Lo feliz que soy. Lo bien que la paso. O sea, lo que me disfruto ir a trabajar, pararme la mañana y ir a trabajar. Lo bien que me llevo con mis hijos. La relación tan sólida que tengo con ellos. ¿Cómo vivo mi vida con los amigos? ¿Cómo hago las cosas que pareciera que son planeadas? ¿No? Que son planeadas tipo influencer. Y yo por eso digo, no soy influencer de nada. Esa es mi vida. Y les... Ojo, a veces veo hate en Twitter que me dicen... ¿Y tú qué hiciste? Y yo le digo, no. Imagínate, si te llego a mostrar todo, te da asma. Porque, o sea... No estoy mostrando nada. O sea, que tú eres un tipo feliz. Porque yo pienso que la felicidad es como un rango, ¿no? O sea, y uno fluctúa. Uno va así, ¿no? No. O sea, tú estás como estable en esa línea de felicidad. No, la felicidad son momentos. ¿Por eso? Momentos. Es decir, el que colecciona más momentos felices es más feliz que el otro. Es una persona feliz. Ya lo decía Copenhagen, ¿no? Copenhagen decía, por ejemplo, que la felicidad es resignación. Entonces, por eso él decía que el pobre es más feliz que el rico. El rico siempre tiene ambiciones y deseos el pobre no. El pobre sabe que no puede comprarse un avión. Entonces, como él ya se resignó que no lo puede comprar, es feliz, no lo necesita. Se desapega. Lo dice hasta Buda. Bueno, no se necesita lo que no se conoce. Correcto. Entonces, yo creo que como tengo tantos momentos felices, siento que he podido manejar un tema dificilísimo, que es tener tres hijos de tres personas distintas y estar en paz y estar bien. Eso es muy inteligente. Entonces, como me la llevo también con mis hijos, como me la llevo también la relación con mi trabajo, como me la llevo también con las acciones sociales que hago, como me la llevo también con mis hermanos, con mis amigos. Entonces, como tengo tantos momentos de colección feliz, te puedo decir que son más a los que soy infeliz. Entonces, como la balanza siempre está, que tengo más momentos felices, creo que soy un tipo feliz. Ok. ¿Cómo te la llevas con TikTok? Horrible. Espantoso. ¿Qué muestra Israel en TikTok? Lo mismo que muestro en Instagram, los copio y los pego. O sea, es como te digo, no hay que estar en todo. O sea, ese es uno de los errores. Qué bueno que me digas eso. Hay gente que es fantástica en una plataforma y luego dice, tengo que estar ahí porque es la red del momento, y va, y es un desastre. Y no tiene nada que ver. Y degrada lo que hiciste en esta plataforma. O sea, yo desde un principio dije, no voy a bailar. Me niego a bailar en TikTok. Claudia es su actual pareja, con quien, por cierto, tienes planes para casarte. Sí, sí, vamos a casarte. Me alegro mucho de tener más muchachos. Sé que te gusta la familia. Si me soporta aquí allá, seguramente. Ah, yo creo que sí, está bien. Bueno, aquí en la pared de este lugar en la que estamos haciendo esta entrevista, está plasmado cómo la cortejaste. ¿Verdad? Después se los muestro. Ok, que se los muestre también al principio, pero sin explicación. Bueno, ¿planes para casarte pronto? Sí. ¿A ella le gusta TikTok? No. Ah, qué bueno. Es bien reservada. Claudia es como, digamos, la exposición que, bueno, ella viene del medio de ser modelo, de todo lo demás, pero aún siendo modelo y siendo chica polar, como, no es de exponerse mucho. Obviamente. ¿Te gusta más una mujer así? ¿Cómo así? Que no se exponga tanto. No es igual. Siempre que hayan límites acordados, me da exactamente igual. ¿Cuáles son esos límites? Dentro de una relación, en ese sentido. Hay una cosa, ¿no? Al principio se decía, no la privacidad que tú tienes tu vida, las redes son tuyas. Las redes sociales llegaron para cambiar la manera de comunicarnos. Y a la hora de establecer relaciones de cualquier tipo, hay que ponerlas sobre la mesa y acordar sobre ellas. Y un acuerdo sano es aquello que tú establezcas un límite de que estés dispuesto o no estés dispuesto a negociar y se trabaja en función de eso, ¿no? O sea, pueden ser miles, cada pareja es diferente. Hay pareja que dice, no, a mí no me interesa que ella le dé like a todas las personas o yo le dé... Hay otras que sí, no me gusta que le dé like. Y eso yo no lo satanizo. Lo veo como un acuerdo más dentro de una relación sano. La fidelidad se acuerda dentro de una relación. En el caso de Israel, hay parejas que la dan sobreentendida cuando firman el papel o porque ya están juntos. En tu caso, que eres un... Sí, un tipo que creo que conversas muchas cosas. La fidelidad se conversa. Es que la fidelidad es un contrato que viene intrínseco en cualquier relación, a menos que se decida lo contrario, no al revés. Pero por eso te pregunto, ¿se conversa? Claro, es que sé... Porque, por ejemplo, para una pareja, lo que es una infidelidad para una no es una infidelidad en otra. Te pongo, por ejemplo, el tema de las redes. Si le das like a alguien, para una mujer puede ser infidelidad, para otra no. Entonces, eso siempre... Las relaciones fracasan por las expectativas. Hay que declararlas antes. Esto es lo que me gusta, sin miedo. Lo que... Claro. Esto es lo que me gusta, esto es lo que no, y vamos a construir sobre esto, sobre estos acuerdos. Hasta ahorita, como tú lo dijiste, creo que la base y lo que me ha servido es hablarlo y acordarlo. Hablarlo o escribirlo en las redes sociales. Así es. Le ha funcionado. Te ha funcionado hablar y expresarte, creo yo. Sí, también. De la forma en la que piensas. Vámonos fuera de las plataformas. Ok. Ok. Momentos que no se publican de tu vida. Bueno, fíjate, mucho... Aunque pareciera lo contrario, muchas de las cosas de mi vida personal y profesional no las publico. De las cosas que hago, de las cosas que tengo, de las cosas que vivo, de las cosas que no las publico. A veces lo que se ve en las redes es como el coletazo de lo que obviamente no puedo ocultar. Porque si quiero subir algo con Claudia, conmigo dentro de la casa, lo hago y no puedo ocultar. O en un viaje o lo que sea. Tendré que ponerle una pared blanca para que la gente no se ofenda. Pero no... Mi vida personal, ahora, con Claudia, sí es mucho más reservada. Ok. Yo siempre cuando me meto en las conversaciones, no es que se me olvide que ustedes están ahí para nada, pero ustedes saben que yo soy de las que conecta. Les recuerdo que tienen que suscribirse aquí abajo, darle like. Si están comentando algo, ustedes saben que los voy a leer. Y estamos hablando con Israel Gómez, que es un gurú en redes. Bueno, o así lo llaman, o así se dio a conocer de alguna manera para quienes de repente agarraron la entrevista ya comenzada, pueden echar para atrás, pueden buscar información de él, de este hombre que ha hecho muchísimas cosas y que la empezó a mostrar y empezó a mostrar cosas y se ha convertido en viral. Tú lo dijiste al comienzo, tú eres un tipo que cuando pone algo se convierte, se viraliza. O sea, tienes como esa como esa visión y de hecho eres un hombre muy observador. ¿Eres tímido? Tú eres muy tímido. ¿Eres tímido? Contrario a lo que la gente piensa. Contrario a lo que la gente piensa. Lo sé de buena fuente. Pero también eres un hombre observador. ¿Te cuesta a ti como hombre canalizar tus emociones? Dicen por ahí que los hombres canalizan sus emociones con la ira. Que si les va mal en el trabajo sienten ira. Si se sienten frustrados por algo es a través de la ira. Si te va mal en una relación sienten ira. ¿Cómo canaliza Israel sus emociones? Con mi lugar seguro. Es decir ¿Qué mágica es esa pregunta? Es una pregunta muy inteligente Viviana porque creo que esa pregunta devela el 80% de los problemas de los hombres. Te voy a explicar porque desde mi punto de vista yo tengo un problema y mi lugar seguro en este momento es mi pareja por ejemplo. Entonces el poder tener el el beneficio de que pueda vivir algo que a lo mejor no es tan agradable o un momento muy estresante y poder llegar a casa contárselo a tu pareja y sentir ese support ese apoyo allí es la mejor manera de canalizarlo para mí. No tengo problemas si soy muy tímido soy muy observador como tú lo dices pero no tengo problemas en conversar en hablar o sea me encanta me encanta más bien porque siento que es la manera de digamos de drenar tantas cosas por las que uno puede estar pasando o manejar al mismo tiempo. pero sí y esa es la base de por qué me he conectado tanto con Claudia el poder llegar a llegar a casa y tener a alguien que tengo su atención tengo su interés tengo su compasión y tengo su 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 digamos su manera su comprensión o sea Claudia es tu lugar seguro es mi lugar seguro así es. ¿Te costó mucho trabajo encontrar ese lugar seguro? A todos nos va a costar siempre tener ese lugar seguro y si a lo mejor algún momento lo tuve no lo vi hoy en día con la madurez que tengo te puedo decir que ahora lo valoro lo siento lo vivo lo respeto y lo cuido me alegro mucho me alegro mucho por ti tú sabes que yo quería hacerte esta entrevista hace tiempo atrás pero te voy a confesar que yo necesitaba descifrar algunas cosas tuyas para poder sentarme a conversar contigo ¿cómo qué? no eso me lo reservo te lo puedo decir fuera de cámara pero una de las cosas que para mí es fundamental es mirar a los ojos y saber porque siempre hay cositas que uno ya tiene formateado para responder pero hay otras que no y se ven mucho en la mirada entonces te quiero dar las gracias por abrirme la puerta de tu casa gracias a ti por venir dejarme sentar aquí un rato contigo yo voy a seguir conversando con Israel y ver otras cosas que se las voy a enseñar después porque a este hombre hay que aprovecharlo en muchas cosas y te deseo toda la felicidad del mundo gracias a ti Viviana por venir aquí ¿tienes el maletín de visitador médico todavía? no lo tengo ¡ay qué lástima! tengo las tarjetas de presentación me hubiera encantado ver ese maletín que tantos años vi desde que era chiquita y que fue lo que hizo que me conectara contigo qué bueno gracias por abrirme la puerta los puntos se conectan la gente se conecta por donde menos te imagina y bueno Viviana yo a ti te te digo con mucho respeto y admiración que gracias también por venir yo quería estar aquí yo quería estar aquí ya hoy en día como que no no son muchos los lugares donde quiero estar eso tiene que ver con la edad también ¿no? yo quería estar tú me entiendes yo quería estar aquí contigo y como siempre lo digo para mí la definición de éxito es que las personas que tú admiraste alguna vez al menos sepan de ti así que tú estés aquí en mi casa conmigo ahí me dice que algo hice bien claro claro por eso me senté aquí un rato gracias gracias a ti mis queridos VTubers los veo después ya ustedes saben el próximo domingo otro episodio de estreno y de él van a saber ten atentos porque les voy a dar otras cositas por aquí que son de mucho interés para ti los quiero un montón este programa fue presentado por la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos digitel vívelo todo centro médico docente la trinidad todas las especialidades médicas odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar café de la nona para los conocedores del buen café Maraplus más que una farmacia vive mejor con distrovit un medicamento de distrilab medicamentos de calidad bar 8 gastro bar and VIP lunch viaje Humboldt un mundo de opciones y y y y y Gracias por ver el video.